...otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Que el Rosario de María nos libre de todo mal. Venderemos noche y día a nuestra Madre Celestial. Saludemos con una salve de Santísima Virgen María por ser la Madre de Dios y Madre nuestra. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida y dulzura de esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos.